El año 2011 los compañeros Valdemar González, Antonio Castillo y Dani Gallardo fueron separados de manera ilegal por la ministra de educación porque se atrevieron a luchar contra la corrupción. ¿Cuál corrupción? Nombramientos y traslados de docentes que tenían diplomas falsos y también docentes que habían cometido delitos contra el pudor y la libertad sexual. Porque la ley es clara, este tipo de personas no pueden ser nombradas, sin embargo nuestra organización lo denunció y los compañeros desde las comisiones estaban vigilantes de que esto no sucediera. Esas fueron las razones, luchar contra la corrupción fueron las razones por las cuales Lucy Molinar, la periodista, la ministra de educación separó a los compañeros, a los tres compañeros de la comisión de selección de Bocas del Toro. Esas son las razones por las cuales además sin demostrar después de ocho meses los ha tenido en un cerco de hambre porque le suspendieron el salario sin demostrar todavía la causa, la falta o el error que ellos cometieron al estar desempeñando su papel en la comisión de selección. Repito, fue por defender la legalidad y la transparencia, pero sobre todo por luchar contra la corrupción en el Ministerio de Educación que estos tres compañeros fueron de manera ilegal separados de este cargo. Antonio Catillo, Eldemar González y Dani Gallardo.